Ah, los secuestros hay que venirse comiditos, querido. No se lo digo por esta vez, sino para la próxima. ¿Qué se cree? ¿Que esto es el primer mundo? Acá, la cosa es media pensión y gracias, mijo. Ah, disculpe. ¿Qué? ¿Su mujer no le dio de desayunar esta mañana? No, me ha dicho fuera de la casa, sin un café. ¡Qué barbaridad! ¿En serio me lo dice? Juro, no diría una cosa así. Nunca en seis meses de casada largué tan duro a mi marido. ¿Lleva seis meses de casada? No, ya no. Me dejó por otro. ¡Qué jodido! ¿Quién, el otro? Su matrimonio. Ah, el muerto se asusta del degollado. Y a usted, que lo largan secos y ni siquiera un cafecito en la mañana, hágame el favor. Sí, a mí tampoco me va tan bien. Tenemos diferentes personalidades. Yo soy un buen tipo y... Ella es una... Bueno, buena floja, Renato. Usted también tendrá lo suyo, querido. Ella odia a Riondo. Si fuera ella afuera, se hubiera ido a Italia con los niños y su mamá. ¡Qué olor! ¿Qué, otra vez mi perfume? No. ¡Mierda! ¿Cómo? ¡Qué huele a mierda! ¡Cállase la boca! ¡Coño! Pero qué olor a... ¡A mierda! ¡Sí! ¡Pero se calla la boca! ¿Qué verdad, Carmencita, que huele a eso? No hay agua a tirar de la cadena, ¿eh? ¿Cómo que no hay agua? Se acabamos de hacer el café. Andá a la cocina a ver si hay agua, Luis. ¿Cómo ya sabes yo que no hay agua? Lo que sí dice es que el moñigo se queda ahí hasta que alguien lo saque. ¡Qué olor a mierda! Usted, Chito. Ni un adulto, Carmencita. ¡Qué olor a mierda!